Ya estamos en el fin de semana, viernes, y nosotros encantados de poderles acompañar en este día de hoy. Hoy día, me levanté un poquito más tarde, generalmente me levanto a las 6 y 30, hoy me levanté a las 6 y 31 para que vea, así regañando. Así de tarde nos levantamos. Así de tarde, porque hoy es el día del sueño. Claro que sí, el día mundial del sueño. Por eso sí, hoy día usted siente que está perezoso, que no sé, que no tiene ganas de trabajar, así como nosotros, se nota, ¿no? Es por el día mundial del sueño. No, pero eso fue en la mañana, ya ahorita estamos en la noche. Ya mismo caemos nuevamente a dormir. Sí, ya mismo caemos de nuevo a dormir. Hemos estado haciendo turnos. Ya estaremos hablando sobre la importancia del sueño. Ustedes creen que es un juego, pero no. Dormir, dormir es importante. Claro que sí. Y a veces lo tomamos de manera muy ligera, pero ya estaremos conversando con alguien que sabe sobre este tema. Que sabe dormir muy bien. Que sabe dormir muy bien, exactamente. Y también estaremos conversando de estas enfermedades que... Sí, porque ese es el tema puntual que tenemos para tratar hoy día. Ya lo habíamos mencionado, la leptospirosis. Leptospirosis. Lleva la P, no. Estos nombres todos extraños que salen por ahí en la medicina, ¿no? ¿Recuerdas cuando salía chikungunya? Ajá. Ese creo que se llevó la corona para mí, porque un nombre tan, no sé... Chikungunya decía la gente. Ajá. Bueno, ahí hasta que ya le colocamos la lengua donde se debe con las letras. Y bueno, estamos de lleno. Ya estamos conectados con nuestro médico de cabecera, que ya, bueno, aquí a los tiempos ha llegado el médico de cabecera, Joshua Kulkay, que como le habíamos comentado, está en otras funciones, fuera de la ciudad, pero nos hemos conectado mediante Zoom para poder primero saludarle y darle un abrazo a la distancia. Buenas tardes. Hola, a ver, ¿cómo están? Carecita, un gusto saludarlos, un gusto estar acá en casa, en Ciudad de Alvía. Llevamos video. Sin embargo, estamos aquí para solventar todas las dudas, llevar información a la ciudadanía, por supuesto a esa gran comunidad que lo sigue en todas sus redes sociales, poder brindar todo el apoyo que podemos hacer en este caso, ya desde el Hospital de Especialidad de Puerto Viejo. Gracias por acompañarnos el día de hoy y resolver todas nuestras dudas, sobre todo hoy, que es el Día Mundial, el Día Internacional del Sueño, pues haciendo conmemoración a ello, es importante conversar qué tan, o si le estoy prestando atención a mis horas de dormir o no le estoy prestando atención y cuáles son las consecuencias que hay. Y la pregunta de Cajón y la pregunta que se nos viene a la cabeza, es importante dormir bien, ¿qué tan importante es? Bueno, el sueño es fundamental, el sueño es tan importante como una correcta nutrición, como hacer deporte, porque el sueño es ese proceso fisiológico del cuerpo en el cual se empiezan a reparar tejidos, en el cual se empiezan a producir sustancias importantísimas, como la oxitocina, como la hormona del crecimiento, y se ha demostrado mediante estudios que la falta de sueño, los trastornos del sueño pueden afectar al ser humano independientemente de la edad que tenga. Obviamente, por determinada edad se afectan ciertos patrones, por ejemplo, tenemos los niños que por exposiciones a pantalla se les hace difícil considerar el sueño, duermen tarde, y esto les impide que tengan una correcta segregación de la hormona en el crecimiento y tienen trastornos del crecimiento. También los trastornos del sueño, personas adultas, que son trabajadores nocturnos, guardias de seguridad, personal de salud, policía nacional, todas las personas que trabajamos de noche, este trastorno del sueño, esta exposición a largas jornadas, esta falta de sueño, pueden derivar en enfermedades metabólicas como diabetes, puede aumentar el riesgo cardiovascular, y el paciente empezar a presentar enfermedades como hipertensión, o derivar en sucesos súbitos como infartos, ya sean estos cardíacos o cerebrales. Y está demostrado también mediante estudios clínicos, que la falta del sueño aumenta el estrés metabólico, lo cual conlleva posteriormente a sufrir de obesidad. Es muy común que los trabajadores nocturnos tengan sobrepeso, que las personas con trastornos del sueño coman más, pasan mucho más tiempo despierto, utilicen de manera más deficiente esos alimentos, por lo tanto tienden a la obesidad, y mediante estudios clínicos también está demostrado que el trastorno del sueño influye mucho en tema cáncer. Entonces, no es una cosa tan sencilla decir, bueno, yo me desvelo todos los días, pero duermo al menos 6, 7 horas, ¿no? cuando no tenemos una correcta calidad de sueño. Ahí es cuando los expertos en neurociencias nos dicen que no es lo mismo dormir que descansar. Entonces, hay gente que duerme 10 horas, y uno se levanta cansado, no tiene un correcto descansar, no tiene un correcto uso de las fases del sueño que se pueden presentar. Y esto repercute gravemente en la salud de las personas. Bueno, y aquí se nos viene igual la pregunta qué tan bueno es dormir por tiempos, ¿no? Duermo 3 horas ahorita, más tarde ya estoy otra vez activa, vuelvo a dormir 2 horas, ¿qué tan beneficioso es eso? ¿O también termina afectando a la salud? Bueno, está demostrado que las prolongaciones del sueño y las siestas son necesarias, sobre todo en la edad infantil, en la edad de niños, un niño, me invento, de un año de edad, probablemente dormirá 12 horas al día, a diferencia de un adulto. Estos descansos o estas siestas que normalmente se recomiendan, dependen mucho de la actividad del ser humano, de la actividad, la edad que tenga el paciente. Tú le dices a un abuelito que duerma 3 horas en la tarde, probablemente en la madrugada no va a dormir. Una persona adulta, quizás por su tema de trabajo, no va a poder dormir 2 horas en la tarde. Pero el descanso, el desconectarse de las actividades siempre es importante, por eso se promueven dentro de las instituciones, las pausas activas, que están encaminadas a desconectar a la persona y permitirle un momento de relax para que su metabolismo pueda estabilizarse, porque independientemente de la actividad que realices, el trabajo produce estrés. Siempre suele pasar que dice, yo recupero el sueño después. ¿Se recupera el sueño? ¿Se recupera esto? ¿O es una falsa creencia que tenemos cuando mencionamos esta frase? Yo recupero el sueño después. No, eso es una absoluta mentira. Eso es tan falso como las palabras de su ex, Karencita. No, no se recupera el sueño. El sueño perdido, la mala noche, o la trasnoche, el trasnochar que has tenido, ya tiene un impacto. Obviamente, si es esporádico, pues el impacto es casi que imperceptible, pero cuando ya empiezas a tener trasnoches muy prolongadas, lo vivimos mucho en pandemia con nuestros adolescentes que se quedaban hasta la madrugada con videojuegos en línea, empieza a afectar. Decir voy a recuperar el sueño posteriormente, eso es un absolutamente... Sí es cierto, porque por ejemplo a mí me pasaba que en la universidad como yo me sentía todavía bien físicamente y demás, no me perjudicaba quedarme hasta las 4 o 5 de la mañana haciendo tareas, pero con el tiempo sí vi un desgaste físico en mí. Yo ahora sí me quedo hasta las 2, 3 de la mañana, ya me empieza a doler el estómago. Igual voy al baño frecuentemente y demás. Eso también me imagino que son consecuencias de que en algún tiempo me quedaba hasta el amanecer porque uno decía, no me pasa nada, yo no siento nada y pues después ya son las consecuencias. Sí, lo que te decía, el trasnochar, el estar mucho más tiempo despierto hace que tengamos una necesidad metabólica mayor y eso te lleva a acidez estomacal, a consumir mucho más alimento, a tener necesidades que no deberías tenerlas porque en teoría deberías estar descansando. ¿Cómo hacen ustedes los médicos? Porque ustedes pasan casi 24-7, o bueno, eso pensamos nosotros, ¿no?, activos. Bueno, es complicado, es complicado, créeme que la vida médica, sobre todo nuestros colegas que hacen guardias de 24 horas, yo trabajo 8 horas al día, pero los colegas que trabajan 24 horas son jornadas maratónicas, no se diga en nuestro hospital que es un hospital de mucha complejidad de tercer nivel, sin embargo es algo que venimos desde que estamos en la universidad prácticamente, ahí empezamos con prácticas y los turnos de 12-24 horas son frecuentes, entonces es como que se vuelve un hábito, ya estás acostumbrado, sin embargo la evidencia médica, los ensayos clínicos han demostrado que los trabajadores de la salud son muy propensos a sufrir todas estas complicaciones por trastornos del sueño. Bueno, y antes de irnos a la pausa para ahí entrar con el otro tema, ¿recomendaciones finales? Bueno, en el trastorno del sueño se ha visto que factores externos como internos son aquellos que afectan mucho más, hablando de factores internos, nuestros abuelitos es importante que si bien ellos se saben dormir en la tarde, tratar de que en la tarde estén realizando actividades, estén activos, estén realizando talleres, para que en la noche puedan descansar, si se duermen en el día, probablemente en la noche no van a descansar. Pasa lo contrario con nuestros niños, nuestros niños tienen que dormir mucho para que puedan tener un correcto reparo, una correcta segregación de sustancias, nuestro humor de crecimiento que tanto queremos en nuestros niños, es importantísimo. La fijación del conocimiento, ¿no? Nosotros que estudiamos en el día, se graba, se pegó, hace control G durante el sueño, entonces es importante que estudie mucho en el día, duerma también, duerma bien, para que pueda agravar ese conocimiento. Y en cuanto a la etapa adulta, que somos los que estamos económicamente activos, recordar que todo trabajo para poderle dar el mayor desempeño, la mayor calidad, es importante que también nosotros sepamos descansar, alejar el teléfono de nosotros, al menos unas dos horas antes de dormir, y en niños tratar de no darlo. No sé si esto sea cierto o falso, ¿qué no puedes hacer una hora antes de irte a dormir o dos horas antes de irte a dormir alguna actividad física? ¿Esto es cierto? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Lo que pasa es que cuando tú haces una actividad física, normalmente dices, bueno, quemé 500 calorías, pero el metabolismo no es una turbina, que tú la enciendes durante el ejercicio y luego se apaga, no pasa, probablemente la tasa metabólica basal queda mucho más extendida durante el descanso. Incluso, en un momento que estuve estudiando antropometría, nos decían que donde realmente empezamos nosotros a quemar calorías es posterior al ejercicio, en el periodo de descanso. Pero no he leído nada, se me escapa de mi conocimiento decirte si está contraindicado a la actividad física antes de dormir. Por conocimiento fisiológico te diría que no, pero el ejercicio es muy recomendable por el contrario para promover el sueño. Si tú haces ejercicio durante el día, tu niño está activo, tu niño juega, en vez de estar sentado acostado frente a una pantalla, va a dormir mucho más. Si tu abuelito está activo durante el día, en vez de quedarse dormido en la sillita para que no moleste el abuelito, va a dormir mucho más en la noche, va a descansar mejor. Entonces, el ejercicio es un gran promotor del deporte, pero decirte exactamente si una hora antes estás contraindicado, se escapa de mi conocimiento, no he leído nada al respecto, pero por conclusiones fisiológicas te podría decir que no. Muy bien. Bueno, con eso entonces nos vamos a la pausa. Y al regresar estaremos ya aclarando las dudas de la leptospirosis, así se llama. Igual que la pandemia, se volverá pandemia, igual que el COVID, cuáles son los síntomas, sobre todo que estamos en la temporada invierno-verano, hay secuelas o síntomas que se parecen unos con otros, chikungunya, dengue y otras enfermedades más. Ya regresamos. ¿Estás cansado de que tu internet no funcione? ¡Sí! Te ofrecen una velocidad que realmente no te entregan. ¡Sí! No te dejes engañar y cámbiate a lorsat.net. ¡Ok! Nosotros te ofrecemos velocidad real y simétrica. Es una característica de tu conexión de internet que te permite subir y descargar información al mismo tiempo, a la misma velocidad. No te amarramos con contratos. Eres libre de decidir los planes y megas que desees. ¡Hasta 300 megas! Si eres beneficiario del Bono de Desarrollo Humano, solicita nuestros planes con grandes descuentos. Somos una empresa que piensa en ti, solo en ti. Contáctanos al 099-723-0889-098-520-5468. Losat.net. Somos tu solución perfecta. Si contaminamos el agua, causaremos trastornos en el medio ambiente. Animales y humanos se verán afectados. Los ríos no son basureros. Deposita los desechos y lo que ya no te sirve en los lugares que correspondan. Incluso la chatarra es un billetito extra para la familia. Recicla. Todos somos responsables de cuidar el agua y el medio ambiente. Un mensaje de la Fundación Forestal. Nosotros hacemos siempre con tiempo las cosas. Por ejemplo, solo hacemos tres días bollos. Antes de los tres días empezar a hacer los bollos, ya nosotros tenemos lo que he hecho, molido el maní, el aliño. Para levantarnos a hacer los bollos, nosotros los levantamos a las tres de la mañana porque lleva un proceso largo. Tiene como más o menos unas cinco o cinco horas, bien larguitas. Llegado a la etapa de sacar el bollo del horno. ¿Qué tan difícil es hacer un bollo? ¿Cuál es el arte de este exquisito platillo? Este jueves 25 de marzo conoce un reportaje de la preparación del bollo manavita por Ciudad al Día. El tema que hemos mencionado en esta semana y que se ha dado a conocer por los diferentes medios de comunicación, los profesionales de la salud, es la leptospirosis. ¿Qué es? Ese es el siguiente tema que vamos a dialogar con nuestro invitado de hoy día. Claro que sí. Adelante, doctor. Bueno, ¿qué es la leptospirosis? La leptospirosis es una enfermedad zoonótica. Es una enfermedad que nosotros, los humanos, producimos cuando estamos en contacto con principalmente la orina de animales portadores de la enfermedad. En este caso, los principales animales que se encargan de transmitir esta enfermedad son roedores, perros, gatos, ganado vacuno en menor proporción, pero principalmente la orina de los roedores y de animales silvestres son los que transmiten esta enfermedad. Esta enfermedad es producida por una bacteria llamada leptospira que vive en el tracto urinario de los animales de forma no patológica, es decir, a ellos no se produce enfermedad, pero que cuando estos animales orinan botan estas bacterias sobre superficies y cuando entramos en contacto con esas superficies es que se producen enfermedades. Pero la gran mayoría de la gente dice, doctor, yo no estoy en contacto con orina de animales, entonces, ¿por qué me he enfermado o qué podría enfermar? Pues resulta que como estamos en una etapa invernal y tenemos una fuerte etapa invernal, estas aguas crecen en demasía en las cuencas, en los ríos, en los esteros, se desbordan y salen a superficies que normalmente sí están contaminadas con orina de animales portadoras de la enfermedad y luego esa bacteria es arrastrada en estas aguas. cuando ciudadanos están en contacto con estas aguas, inundaciones, en ríos desbordados, en terrenos que tienen que entrar a trabajar que días anteriores se habían desbordado, pues bueno, es ahí donde se produce el contacto con esta bacteria y produce esta enfermedad llamada leptospirosis. A ver, ponme eso. ¿Esta enfermedad es nueva o ya existía? No, la leptospira está descrita hace muchísimos años, anteriormente era mucho más endémica, recuerdo yo en mis épocas estudiantes teníamos muchos casos, era uno de los síndromes histérico febriles que más se estudiaba, es un síndrome histérico febril que presenta fiebre y el paciente en varias ocasiones se presentaba con un tinte amarillento en las escleras, en las mucosas, en las palmas de las manos, pero existían tales especialidades el año anterior atendimos si la memoria no me es infiel cuatro casos pero nosotros vemos ahora un aumento exponencial en los casos debido a esta condición climatológica que hace que los ríos se desborden y arrastren estas bacterias que probablemente estaban en terrenos secos y eran arrojados por animales silvestres, por roedores, pero este desbordamiento de los ríos también hace que el comportamiento de animales urbanos como perros, gatos, principalmente roedores urbanos, ratas, se refugien en bodegas, en galpones, donde nosotros tenemos almacenados distintos elementos que pueden ser desde elementos agroquímicos, losas en la casa o lo que recomendamos también mucho ojo en alimentos no perecibles, nosotros almacenamos enlatados, bebidas enlatadas, normalmente lo que hacemos es comprarlo en la tienda o en el comisariato donde tú realices tus compras, lo pones en la red fría y cuando te lo quieres servir simplemente lo haces y lo tomas, pero probablemente en ese alimento no perecible estuvo un roedor dejó orina y te puedes contaminar, la probabilidad es mucho menor pero sin embargo hay que tener ese cuidado, entender que en este proceso de lluvias, de desbordamiento de ríos, de inundaciones hace que estos animales urbanos que no tienen un control adecuado se refugien en este tipo de bodegas alpones y puedan producir ahí contaminación mediante su orina. ¿Cuáles son aquellos síntomas principales y cuándo yo debo de empezar a alarmarme o cómo también diferenciarlos porque leía por ahí que se parecen a otras enfermedades como lo es el dengue, los síntomas? Sí, recordar que nosotros en etapa invernal tenemos enfermedades que se vuelven emergentes, que son propias que tienen durante el año comportamientos endémicos y durante ciertos periodos de tiempo ya se comportan de una forma epidémica. Uno de ellos es el dengue, una enfermedad muy común en nuestro país, una enfermedad que también es febril, una enfermedad que es sistémica, cuyos síntomas se parecen bastante y nace la necesidad de que el paciente entienda es que ante la presencia de síntomas quizás no es la persona mejor calificada para decir no, tranquilo, esto es un dengue y yo lo voy a pasar acá con paracetamol y listo. No, lo ideal sería que ante la presencia de fiebre, malestar general, diarreas, dolor estomacal, ¿sí? Acuda a un facultativo, a un centro de salud en un hospital porque son síntomas que se comparten tanto con dengue como con leptospirosis, como con paludismo en el caso de que se llegase a presentar o con otras enfermedades febriles. Y en el caso de que se presente también esta coloración amarillenta en los ojos, esta coloración amarillenta en mucosas, una coloración amarillenta generalizada, el paciente debe acudir también al centro de salud para que se dé un diagnóstico correcto, puesto que los tratamientos son distintos, ¿no? Yo, un dengue obviamente es una enfermedad viral, no necesito antibióticos, necesito más bien que mi médico me valore y vea si es que tengo signos de alarma en los que mi dengue probablemente pueda progresar a un estado más grave. Si el médico dice que no tengo esos signos de alarma probablemente me va a mandar a mi casa con paracetamol y con buena hidratación. Sin embargo, si ese cuadro persiste y yo ya tengo paracetamol, no me quita esto, ya llevo varios días, probablemente eso no sea un dengue sino que estoy ante la presencia de otra enfermedad como puede ser leptospira. El tratamiento de la leptospira es distinto, este ya no es un virus, es una bacteria, requiere tratamiento antibiótico, requiere soporte y en varias ocasiones nos ha tocado hospitalizar pacientes. Entonces, sí es importante que la ciudadanía entienda que tiene que acudir a un facultativo, no automedicarse porque el dengue, lo hemos dicho desde el año anterior cuando tuvimos alguna entrevista creo que con ustedes el dengue es una enfermedad como es muy presente en nuestro medio, es fácil de diagnosticar pero es muy fácil que se complique y por lo general cuando se complica son por dos motivos, uno es la automedicación principalmente de antiinflamatorios no esteroideos o hipofeno, y clofenaco, y la segunda son los retrasos en los tiempos de atención. Entonces es importante que la ciudadanía comprenda en esta etapa invernal ante cualquier presencia de síntomas acudir centro de salud u hospital más cercano. Para el diagnóstico de esta enfermedad ¿se realiza algún examen de sangre o cómo es? Bueno, Ecuador se jacta de tener buenos médicos clínicos, nuestros médicos o nosotros decimos que somos grandes médicos clínicos es decir que a través de la inspección del interrogatorio de un buen examen físico podemos llegar a un 70-80% de veces al diagnóstico. Pero en este caso el Ministerio de Salud Pública cuenta con pruebas diagnósticas tanto para dengue como para leptospirosis. Entonces en el caso que algún ciudadano necesite de atención y que se someta a pruebas de laboratorio para poder diagnosticar si está ante la presencia de dengue, de leptospirosis o alguna u otra enfermedad el Ministerio está abastecido con pruebas para poder realizar esto. Doctor, ¿debería de preocuparnos o alarmarnos de esta enfermedad puesto que ya una persona falleció de esta enfermedad? Bueno, la persona fallecida sí, fallece con leptospirosis más no por leptospirosis. Eso hay que hacer una gran diferenciación. Lo hablamos también mucho cuando era época de COVID, ¿no? ¿Murió por COVID? No, probablemente el COVID agravó su diabetes, agravó su enfermedad cardíaca, complicó su enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Al paciente que fallece con leptospirosis es un paciente con muchas comorbilidades que se complicaron precisamente por el cuadro de leptospira. Debe preocuparnos, por supuesto, por eso se levantaron las alertas epidemiológicas, por eso el motivo de la presencia de nosotros en territorio a través de medios de comunicación importantes como el suyo, de llevar el mensaje a la ciudadanía y que se tomen en cuenta las medidas de prevención que se tienen que tomar ante este hecho. Cuando tenemos desbordamiento de ríos es importante que si debemos estar obligatoriamente en contacto una vez que estamos en contacto salir de esa agua y realizar un baño completo, profundo con agua y jabón. Si tengo que someterme a hacer trabajos en esas aguas en un tiempo prolongado, utilizar botas de caucho sobre todo para protección evitar pinchazos, si tengo heridas tratar que esas heridas no estén en contacto con esas sustancias y los animalitos de casa tratar de mantenerlos lo mejor cuidado posible, dar el cuidado y el amor que necesito una mascota en casa. ¿Cuál sería el tratamiento para esta enfermedad? Porque muchas veces nos confunden, bueno, nos dicen, nos detectan ya la enfermedad y a veces como ciudadanos cometemos ese error de ir donde un farmacéutico y preguntarle qué es bueno para esto, para lo de acá y te dan sin número de medicamentos y a veces no sabes si es lo correcto o no es lo correcto. Si darte el nombre específico de un medicamento obviamente precisamente tratando de evitar que eso ocurra no lo hacemos, ¿no? Nos dicen que hay que tomar X medicamento entonces voy a la farmacia y me tomo X medicamento y le dicen y le dicen ¿qué tienes leptospirosis? Ah, a mí el doctor me dijo tal cosa esta receta también te sirve a ti y probablemente eso no es cierto. Los tratamientos siempre tienen que ser individualizados, cada paciente es un universo aparte, cada paciente tiene comorbilidades distintas, por lo tanto los tratamientos varían. Pero básicamente el tratamiento de la leptospirosis consiste en aplicar soporte en el caso de hidratación en el caso de que lo necesite dar soporte a la parte hepática que sabe complicarse pero el tratamiento base es que si tengo una infección producida por bacteria debo dar antibióticos, ¿no? Un antibiótico un uso racional de antibióticos que debe ser prescrito por un médico no por un farmacéutico, ¿no? El médico es el que tiene el criterio y la facultad de prescribir un medicamento haciendo un uso racional de antibióticos previniendo esta otra gran pandemia que está asomando la cabeza en el horizonte que es la resistencia antimicrobiana. Eso, y estamos terminando y agradecemos una vez más al doctor Joshua Kulkay pues por estar con nosotros y resolver todas nuestras dudas. Gracias. Gracias a ustedes de parte del Hospital de Especialidades y nuestro principal personero el doctor Juan Pablo Velasco gerente. Mandamos un fraterno abrazo. Agradecemos la invitación y esperamos que nos sigan invitando. para poder llevar este mensaje a la ciudadanía mensajes que son muy importantes y que van de parte de la cartera de Estado y el principal hospital que tiene la provincia. Muchas gracias doctor. Muy bien, con nosotros ha estado Joshua Kulkay nuestro médico de cabecera informándonos de la importancia del sueño. Primer tema que tratamos antes de la pausa, luego de la pausa tratamos el tema de la leptospirosis. Recuerden pronunciarla bien con la P leptospirosis. Claro que sí. Igual agradecemos a cada uno de ustedes por haber estado conectados y también interesarse por estos temas que hoy en día pues son digamos que están como que en tendencia porque ya pasamos del COVID ahora pues estamos igual, no hay que descuidarse. Ya mencionábamos en noticieros anteriores que más o menos hay que llevar ese cuidado que teníamos con el COVID lavarse bien las manos y todos los cuidados que conllevaba el COVID. Si está resfriado utilizar mascarillas si está resfriado tu niño pues posiblemente no lo envíes a la guardería o a la educación cuando ya vuelvan a regresar entonces para poder no expandir también el virus de la gripe también que se agrava dependiendo cómo está el metabolismo de cada persona. Con esto cerramos. Claro que sí, que tengan un buen fin de semana. Y síganle durmiendo. Disfruten del día del sueño. Del sueño.